Bueno, acá les presento el Aigua KW80, un pequeño equipo doble casetera de Aigua que está muy bien diseñado, muy compacto. Le hago un paneo rápido de algunas de las opciones. Está desarmado, son dos equipos distintos que tengo desarmados. Acá lo miramos en la parte de atrás, está boca abajo el equipo. Cada casetera tiene su motor, tiene una placa controladora bastante amplia. Bueno, acá se puede ver la parte de abajo de cada uno de los decks. Una correa principal que mueve a las dos poleas en cada una. Bueno, y acá les muestro la unidad de radio. Creo que ahí más o menos se puede ver, estoy medio estirado. Bueno, y ahí abajo ya tenemos la placa amplificadora y la que selecciona las funciones. Muy bien armado, buenos componentes. Bueno, acá venimos, por ejemplo, para chequear un poquito el parlante. Fíjense el bufer, unos 11 centímetros, pero un imán bastante poderoso, con suspensión acústica, bastante durito, digamos, todo el mecanismo. Bueno, y acá les muestro el twitercito, que dice es de Aigua también, además que están hechos en Singapur ya. Bueno, y acá está funcionando la casetera. Lo tengo vertical, ahí lo ponen un poquito de abajo para que vean. Y los dos decks son auto reverse. Giro de nuevo el celular para verlo. Ahora vamos a hacer un adelanto mientras está... Estoy con un solo parlante conectado. El otro lo tengo desarmado. Bueno, tiene un ecualizador de cinco bandas, bastante bien. Bueno, ahora paso a radio. Un poquito para que tengamos una idea de cómo funciona. Es un equipo muy noble, bien armado, se puede desarmar bastante bien, bien modularizado, con una fuente, ah, me olvidaba, hay un poquito de atrás, se puede ver la fuente, de por lo menos dos amperios tiene, así que es bastante, consume 32 watts, así que no es poco, y trabaja uno entre 16 y 18 voltios.